Esta es la jornada de cierre de pasantías educativas del año 2023. Es una actividad que hacemos anualmente y que tienen un poco el objetivo de que los estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad y la región, que a lo largo del año participaron de las distintas pasantías educativas que ofrece la facultad, puedan mostrar y contar sus experiencias. En esta oportunidad será a través de pósteres. Y bueno, hemos invitado a la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas que se acerque para que los estudiantes puedan expresar sus experiencias y recibir preguntas y compartir sus inquietudes. Y también tenemos previsto, antes de que los estudiantes expongan sus pósters, una actividad con algunas dinámicas grupales para construir una valoración de la experiencia y recibir sus sugerencias acerca de cómo ha transcurrido y qué cosas podríamos mejorar para años futuros. ¿Aproximadamente cuántas escuelas participan? Bueno, de las pasantías educativas en total han participado 20 escuelas de Río Cuarto y de la región. Hoy van a estar participando menos escuelas, pero recibimos alrededor de 90 estudiantes hoy que nos van a visitar contando sus experiencias. Tenemos la suerte de que vienen estudiantes de la región también a estas jornadas de pasantía y algunas escuelas que han participado por primera vez en nuestro proyecto de pasantía. Así que estamos como muy ansiosos de conocer sus pareceres y poder escuchar sus experiencias. Si bien este encuentro todavía no comienza, no han escuchado la opinión de los chicos, ¿ustedes a primera vista qué valoración pueden realizar? Y año a año la valoración es como muy positiva. Los estudiantes reconocen que esto es como, nosotros decimos siempre, es como una experiencia de inmersión en la vida, en lo que significa ser un estudiante universitario. Les permite no solo conocer el campus, conocer nuestras aulas, nuestros laboratorios, entrar en contacto con docentes, investigadores, graduados, acercarse a las temáticas que abordan las distintas disciplinas de nuestras carreras, hacer experiencias porque un poco la idea es que ellos puedan participar de actividades más bien prácticas en las distintas áreas de conocimiento, entonces un poco ponen manos en la masa, en los laboratorios, en el campo, en las distintas actividades que proponen nuestros profes e investigadores para los estudiantes. Entonces, bueno, para ellas es una actividad de aproximación a la universidad muy importante y que les permite reafirmar su elección o precisar la elección que vienen construyendo durante este último año de la escuela secundaria. Así que, bueno, para nosotros la valoración siempre es muy positiva y siempre recibimos sugerencias y propuestas que intentamos considerar para ir mejorando el proyecto cada año.